Bueno, estamos aquí en Tenacatita, Jalisco y hoy es el segundo día, la verdad es que lo estoy invirtiendo bastante y bueno, vamos a explorar un poquito el hotel y a ver qué encontramos para que ustedes también vean lo que hay. Bueno, por allá, por esa zona está lo que son las albercas y demás. Por allá hay un restaurante que es donde comemos. Aquí está lo que es el Italísimo, donde está la especialidad de comida italiana. Bueno, vamos a recorrer un poco por acá. La verdad es que sí quisiera quedarme aquí y no quiero regresar. Aquí mi mamá se puso a jugar bingo, pero no ganó nada. El que ganó algo fue David, el sobrino de Nikiai. Aquí también hay para comprar souvenirs. Y aquí tenemos una de las barras, donde puedes pedir la bebida que tú quieras. Me acabo de patear un bote, un vaso. Aquí las palapitas. Bueno, de seguro querrán ver la mejor parte, que es la playa. Arenita. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ahí tenemos lo que son los kayaks Desgraciadamente Nadie de los que venimos Anima a subirse Yo me había subido con un primo Pero pues Lo malo es que no está con nosotros ahora Ojalá hubiera venido y me caique sin un subillón Pero bueno Vamos a ver que más vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde les comenté hace rato Vámonos para acá ahora Esto no sé qué juego será ¡Suscríbete al canal! en el estacionamiento, aquí fue donde nos bajamos para recibir la bienvenida del personal del hotel y nos venimos en una camioneta de hecho ya hay como lanchitas pero están todas pintadas y había como un carro, no, una puerta de carro también medio pintada este caminito de troncos vamos a ver que es lo que vemos al parecer allá hay un área infantil que es esto, oh ya, club de gocha aquí está todo alguno de pintura eso lo explica todo era un campo de gocha, eso que se ve ahí que era como una puerta de carro interesante vamos a regresarnos vamos a regresarnos vamos a regresarnos la verdad es que se está haciendo demasiado calor pero bueno, en la playa el calor es lo de menos aquí estamos en el lobby también están aquí viendo los partidos del mundial aunque yo la verdad es que me estuve enfocando más en el proceso de las elecciones que esto pero bueno llegamos aquí el día de ayer fuimos primero a votar pues hasta aquí este vídeo no hay más que mostrar mañana habrá un paseo en el bote motorizado con cocodrilos y todo y vamos a ver qué tal nos va también voy a estar grabando vídeos por allá hasta luego